Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Buenas noches a todos. Es para mí un placer, un honor enorme estar con Renata por segunda vez en el año en una charla pública. Y nada menos que en el hall del Teatro San Martín, al que particularmente quiero muchísimo. Y con un artista tan completa y tan, digamos, expansiva como Renata. Y justamente voy a empezar comentándoles algo que le comenté a ella el otro día por WhatsApp. Renata tiene en este momento dos obras de lo que es, digamos, por clasificarlo de alguna manera, arte o arte contemporáneo o como quieran, ya que no es algo escénico, digamos, o fílmico. Una en el Centro Cultural Recoleta, que es una especie de autorretrato, una instalación, escultórico. Y luego una obra muy, muy interesante, que yo creo que está un poco desapercibida, en una muestra que se llama Infieles, en el Museo de la Lengua, que se las recomiendo mucho, pero sobre todo en la instalación de Renata, y me gustaría empezar hablando de eso, donde ella reconstruye un poco su historia a partir de textos y fotos que están transferidas en almohadones, fotos de tu órgano familiar, ¿no? Y ahí Renata explica algo que yo no sabía, que es lo que quiere decir su nombre, ¿no? Renata es renacida. Vuelta a nacer. Vuelta a nacer. Sí, fue una experiencia muy hermosa. Esa muestra, la directora del Museo de la Lengua es María Moreno, que es muy amiga mía. Y, bueno, en la pandemia hablamos muchísimo por teléfono, y yo le conté que estaba haciendo, había encontrado unas fotos de mi familia maravillosas, y que estaba haciéndolas en tamaño grande, con una calidad, sobre un papel en el cual yo podía pintar, las intervenía, como se dice ahora. Sí. Y, bueno, y todo, y aparte había hecho con mi familia un almohadón chiquito, hace mucho tiempo, que la idea de recostar mi cabeza sobre mi familia, como idea, me parecía maravillosa. Claro, descansar en tus raíces. Claro, ¿no? Descansar ahí. Y entonces se me ocurrió hacer estos almohadones, que María un poco lo completó y dijo, para mí tendría que ser el lugar de un psicoanalista. O sea, se llama sesión la obra, porque en realidad los almohadones los puse en el suelo, algunos los colgué, y hay una yeslong, o sea, conseguimos una yeslong para como dar ese clima de sesión, justamente. Claro, claro. Pero sí, me gustó mucho hacerlo, y aparte tenía esos textos escritos sobre mi familia, que son... ¿Esos textos los habías hecho para esa obra o los tenías hechos de antes? No, eso es para un libro para Planeta, que todavía no salió, pero que quizás... ¿Una autobiografía? Sí, sí, algo así. ¿Podés adelantarnos? A mí me resultó muy divertido lo que contás, creo que de tu abuela, el episodio en el barco. Sí, 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 que se levantó al capitán. Sí, por favor. Sí, entonces venían en tercera, por supuesto, y según relatos de mi mamá, pudieron viajar un poquito más cómodamente. Pero bueno, venían todos escapando de la guerra. ¿Eso era en la Primera Guerra Mundial? Segunda. La segunda, claro. Y lo que me pareció muy interesante es que las dos obras son autorreferenciales, ¿no? Totalmente, porque lo de Recoleta, que es una sirena, que en realidad está escaneada, porque dicen, ay, te pareces tanto. No es que a uno se parezca, es que a uno lo calcan. Ese tema del 3D es algo que a mí me voló la cabeza y en lo cual tengo muchísimas ganas de seguir trabajando. Entonces vinieron a mi casa, conocí un señor que es increíble, que se llama Mario Astuti, y me escaneó. O sea, me quedé como 5 horas con descansos y él con un escáner y toda la parte de la cola de la sirena, porque eso lamentablemente no lo tenía incorporado, se hizo una escultura. Pero claro, la gente lo ve y me dice, te vi en Recoleta. Yo digo, ¿vos pensás que yo me puedo quedar quieta? ¿Y que puedo tener una cola de pescado? O sea, haciendo un performance quizás, pero sin moverme. Como aparte hay algo muy raro que es que yo quería darle un poco de movimiento y en la tarima, eso es una confesión, hay un sistema de ventilación. Entonces hay un poco de aire y el pelo se mueve muy poquitito. Lo cual, esa figura cobra una vida que es bastante impresionante. A mí no me impresionaba tanto verme, porque como la vi crudamente y después la pinté y todo, pero gente conocida que se sobresale. Yo a mí me pasó. Sí, sí, sí. Además se está mirando un paisaje de mar, ¿no? En realidad era la idea, era. Como esa muestra la armó Laura Spivak. Claro. Era cuatro artistas jóvenes. Claro. Y yo era la veterana. La maestra. La maestra, digamos. Y pensamos sobre qué. Y yo pensé, bueno, sobre todo lo que está pasando, toda esta cosa apocalíptica, de todo lo que está pasando con la tierra, con lo geográfico, con los animales, sin caer en una National Geographic documental. Claro, claro. Pero hice una película en donde se ven unos cielos y de golpe hay un hongo negro tremendo que inunda, inunda toda la pantalla. Esta sirena está mirando eso. Está mirando ese desastre que es lo que estamos viviendo. Mientras hay una música que es de Glenn Miller, que es polvo de estrellas, que es muy glamorosa, pero está también distorsionada, como que parece... Sí, da una idea de Titanic. Sí, claro, de Hollywood de los 50, pero como... Sí, que la película se empieza a romper. Se está rompiendo. Como en el Lorca. Sí, sí, sí. Como veis en películas... Sí, sí, sí. Esa era un poco la idea de... Es genial. No, y lo que a mí, mientras te escuchaba, a mí una de las cosas que me motivaron las dos obras, y vos explicabas muy bien, decís, no quería dar National Geographic. Hay como a veces una sobreabundancia para mí de pedagogía, a veces en el arte contemporáneo. Sí. Y lo que tienen estas obras de Renata es el impacto estético, que es lo que a uno le provocan, más allá de que la obra lleve a reflexionar, y en los dos casos una puede ser sobre la inmigración, sobre las raíces, uno lo puede ver desde ese lado, pero en los dos casos hay una fuerza estética que va directo al ojo y al nervio óptico. No, claro, porque es como una mirada de afuera que mira una mirada. Claro. Es como una doble mirada, que a mí me parece lo más interesante, y no la cosa tan didáctica y pedagógica. Sí, por eso, por eso. Bueno, y también hablaste de la pandemia, era algo que yo quería decir y me lo hiciste recordar, que lo bueno es que podamos estar acá, ¿no? Tantas veces he pasado caminando por corrientes, ver el teatro cerrado. Horrible. Bueno, fue un momento como, ¿no? La primera vez que se pudo ir al cine, que yo fui a ver 8 y medio acá al lado. Y vos reestrenaste en pandemia La Tempestad. O sea, se pasó, digamos, como en streaming la obra de Chacá. La Tempestad. No lo sabía. Sí. Ah, no, me estoy enterando. Lo de Luis Pascual. Claro, parte de la programación del teatro durante pandemia fue en streaming. Ah, mirá vos. Parte con archivo y obras híbridas que se intentaron, bueno, pensé que te habían avisado. Sí, no, no me había enterado. No, y me gustaría como, a partir de un clásico como Shakespeare, remontarnos a tu historia con el Teatro San Martín, quizás antes de estrenar como público. Bueno, este teatro es como mi hogar porque yo, no sé si fue el 71, en el 71 nació mi hijo, yo vine, estaba embarazada y estábamos ensayando Romé y Julieta con Oscar Araizy. Romé y Julieta fue la primera obra que yo hice como vestuario. O sea, yo empecé a hacer vestuario porque Oscar me dijo, ¿no querés hacer la ropa? Sí, le dije, ¿por qué no? Y bueno, esa obra para mí fue maravillosa y fue la primera obra que hice acá. Y después me acuerdo que venía con el Moisés de plástico con mi hijo y tenía ensayos y lo dejaba en sastrería. Que me lo cuiden las modistas, que para mí siempre sastrería es como un lugar de hadas. O sea, las mujeres que cosen. Es algo como muy amoroso lo que es la sastrería en un teatro, ¿no? Que no todos tienen porque normalmente se hace afuera del teatro. Entonces, los teatros que tiene en su departamento es sastrería, que uno conoce a las modistas durante los años. Eso es hermoso. Y me acuerdo que después venía con mi hijo y las modistas algunas decían, ¡ay, te conocí cuando eras un bebé! Cosa que los chicos odian, por supuesto. No les gusta. Pero bueno, hice Romeo y Julieta y después hice muchísimas cosas. Hice todo el periodo que Oscar dirigió el ballet contemporáneo. O sea, esa sociedad con Oscar empieza ahí, digamos. Empieza, claro, en Romeo y Julieta. Empezamos ahí. ¿Vos lo conociste a él en el Ditella? ¿Dónde lo conociste? Yo fui a ver una ópera. No, yo fui al Colón. Y vi un dúo que se llamaba... Ahora no me voy a acordar. Porque no era Dayetto, me confundo. Era antes. Con una música que tampoco me voy a acordar. Pero me impresionó tanto, tanto ver ese trabajo que dije, yo tengo que conocer a este hombre. Y a él le pasó un poco. Yo estaba exponiendo mi primera exposición en una galería en laberinto. Y él fue porque teníamos en común el que organizaba la muestra, Hugo Bonani. Y ahí nos conocimos. Y no nos despegamos más, porque cumplimos 50 años. Bueno, lo último que hicieron fue el reestreno de Boquitas. El reestreno de Boquitas. Y te iba a preguntar, justamente, ese fue tu primer trabajo como vestuarista. Vos ya habías exhibido como pintora. O sea, y llevaste, digamos, tus ideas. Vos estudiaste con Carlos Alonso, nada menos. ¿Cómo llevaste eso a la ropa, digamos? Y se mezcla mucho todo. Porque hay varios artistas que están ahí, ¿no? Sí, se mezcla mucho. Y me parece divino que se mezclen, ¿no? O sea, que hay personajes que aparecen en los dibujos, o mundos que tienen que ver con el dibujo y que después lo aparecen en el teatro. Pero es una mezcla interesante. Pensaba en lo que hace Delia Cancela, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay artistas que están en esa frontera. Sí. Vos por ahí. Por eso es difícil. Yo, bueno, no quería tampoco estar leyendo un currículum, no me gusta eso. Pero es muy difícil. Es más fácil decir lo que no hace Renata que lo que hace porque es inabarcable. Entonces decimos, el currículum de Renata no es obstetra, por ejemplo. Ahí entonces estoy seguro que no me voy a equivocar. Pero después, bueno, ahora dijiste lo del libro, o sea, que estás en proceso de escritura también, me imagino. Sí. Y entonces, o sea, vos, digo, a partir de ahí dibujás, digamos, cuando te pedían los vestuarios, primero aparecen en el papel, digamos. Siempre, sí. Siempre dibujo, necesito dibujar para ordenarme. Claro. Y ahora eso te comenté, estoy por hacer un libro con figurines, que es como también volver a vivir, porque al ver la monstruosa cantidad de carpetas que tengo y que las pude de alguna manera ordenar un poco, con mucha dificultad, y ahora estoy haciendo, separando algo, porque si no serían 10 tomos de libros, también me doy cuenta lo que trabajé. Trabajé muchísimo desde los, o sea, empecé como a los 19 años, 18, tengo 72, no paré nunca, hice tres cosas al mismo tiempo, siempre, por eso nunca hago cine, porque el cine me impide tener como toda esta simultaneidad de trabajo con la plástica y con el teatro y con... Pero, o sea, ¿es una decisión que tomaste en algún momento o lo de no hacer cine, digamos? Sí. Ok. Dos cosas. Por ese motivo, porque es absolutamente esclavizante, y por los horarios que te hacen filmar a las 4 de la mañana, me muero. Claro. Pero, pero es eso, es como no, no, no tenés vida durante tres meses, ¿no? Entonces es muy, yo creo que se divierte en el director y el que hace las luces. Y todos los demás esperan, esperan que pongan las luces, esperan, ¿no? Y ese tiempo muerto. Claro. Es tremendo. Yo hice algo en cine, pero siempre como cosas cortas, pero no de hacer todo un largometraje. Y hiciste videoclips también. Y sí, pero bueno, es otra dinámica. Claro, ya sé. Sí, y aparte lo dirigía, entonces era otra adrenalina. Pero sí me imagino que el cine, como la pintura, debe haber alimentado a tu imaginario para crear. Sí, totalmente. Sí, claro. Los papás de una están ahí, qué sé yo, Fellini, Visconti. Claro. ¿No? Claro. Hoy cuando repasaba un poco, se me había venido una pregunta de ver la variedad, digamos, bueno, me nombraste recién Romeo y Julieta, Jesucristo Superstar, la flauta mágica de Mozart, de repente aparece el show de Charlie García en Ferro. La pregunta es, ¿cómo vos te adaptás para vestir a cosas tan diferentes? ¿O todas esas cosas diferentes se quedan con algo de Renata? Todas se quedan. A mí me encanta esa diversidad. Es que es muy... Con los figurines también me doy cuenta, porque tengo, por ejemplo, Oñegui, la ópera de Lille, que fue una versión bastante clásica, o Lady Macbeth. Claro. Y al lado me aparecen los figurines de Pinti, Viva la revista, Chicas de Divito, ¿no? Con batidos. Y entonces es divertido esa falta de solemnidad que quiero también que se refleje en el libro de los figurines. Pero si vos en algunos momentos tenías que hacer, digamos, el vestuario, respetar algo así muy clásico, muy guionado por la historia, ¿lo podés hacer o necesitás apartarte...? No, no me gusta hacer eso. No, por eso me imagino. No me gusta. Bueno, y el cine también lo que tiene es eso, que tiene una mirada muy cercana y a veces tenés que hacer, no sé, ropa de calle. Me aburro. Claro. No, no me gusta. Me gusta cuando podés hacer cosas de época, pero que te puedan disparar. Fantasía. Y que tengas libertad creativa como para hacer otras cosas. Claro. O sea, lo documental, el cine tenés que creértelo, no es como el teatro. Claro. O sea, te ponen la cámara acá y tenés que creer. Y además en un punto, por más, digamos, recursos que el director o el cine de autor tenga, siempre es un efecto de imitación de la realidad, digamos. Totalmente. Y vos trabajás mucho, digo, a partir, es interesante esto, bueno, que vos has dicho varias veces de la influencia del Jardín de las Delicias y del Bosco, que yo el otro día, bueno, te comentaba, recién vi la obra de Spregelburg, que está acá a unas cuadras, Inferno, que está también, él la hizo para los 500 años del Bosco. Y, bueno, me puse, tenía que escribir y llegué a la conclusión de que en esa pintura está como un poco el origen de toda nuestra imaginación, ¿no? Toda nuestra imaginería de los últimos no sé cuántos años para, digamos, una cultura más o menos que nos abarca. O sea, es que yo creo también lo mismo, que es muy fuerte. Y todos tus conejos, todas esas cosas que salen de ahí también. Y, por ejemplo, para esta muestra de Recoleta, cuando se habló de todo esto, también hablamos del Jardín de las Delicias, del infierno, del castigo, de todo. Y vino una amiga, cuando todavía no se había inaugurado, un ratito antes, y me dijo, me hace acordar al Jardín de las Delicias, no por mi obra, sino la de los artistas que había, los chicos jóvenes, nazarenos. O sea, había cosas que habían hecho que le hizo acordar al Bosco. Fue increíble. Claro, y bueno, vos tenés un... No sé si está bien dicho, si no invento una palabra, no importa. Todo un animalario, ¿no? Sí, sí. En tu obra, que también remite un poco a eso, ¿no? Sí, sí. La mezcla de animal y... Claro, bueno, en Travesía se veía. En Travesía fue una obra que hizo Renata en el Recoleta, ¿no? Sí. O lo hiciste también en Mar del Plata, ¿no? También. Y ahí había unos seres como tipo egip, como esos egipcios. Sí, sí, en realidad era un cuerpo de adolescente y una cabeza de perro pincher. Eso, claro. Sí. Y bueno, me gustaría también que volvamos un poco sobre lo que fue reestrenar Boquitas, que lo pudiste hacer en una sala más grande, ¿no? Como que fue todo, en algún modo también, un renacer de esa apuesta, ¿no? Sí, porque en realidad estábamos bastante preocupados porque es un espectáculo un poco más íntimo. Se había hecho en la Casa Cuberta y se había hecho en el Alvear, que son teatros más chiquitos. Entonces, también hubo la inclusión de un lenguaje audiovisual que fue bueno para mí. Pero estábamos como, ¿va a llegar esto? O sea, ¿va a proyectar? Claro. Y creo que fue impresionante lo que pasó. Sí, sí, nosotras vi, sí. Ahora, recordame la génesis, o sea, si me equivoco, corregime, pero eso fue un pedido de Puig directamente, ¿no? No, él ya se había muerto. Ah, yo pensé que él lo había hablado con la gente. No, en realidad la historia fue así. Fui con Jean-François Casanovas a hacer un espectáculo a Río, al Canecau, que se llamaba No Problem. Vino Manuel, lo vio, me agarró la mano y me dijo, hagamos algo juntos, tenemos que hacer algo juntos. Nos volvimos a Buenos Aires, yo le hablé a Lino Patalano, que acaba de morir hace muy poquito. Sí. Y viajamos a armar un proyecto con Manuel. Él empezó a escribir una obra que no se terminó para el Grupo Caviar. Después se mudó de Río a Guadalajara y ahí se murió. ¿Y esa obra quedó...? Nunca se hizo. Ah. Nunca se hizo. Guau. Y pasó el tiempo y entonces con Oscar siempre pensamos, queríamos hacer algo argentino, bien argentino, y surgió la idea de Boquitas Pintadas. Claro. Y ahí nos fuimos al sur a hacer la adaptación y nos divertimos increíblemente leyendo el libro. Claro, porque tiene raíces en el radioteatro. No, 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 increíble, increíble. Y bueno, nada, y esa es la historia de Boquitas, que volvió y que está vivo, ¿no? Porque el lenguaje de él es maravilloso. Claro, claro. Me pregunto por esa obra, si habrá quedado el texto por algún lado, ¿no? Qué interesante. Y bueno, y también quería que repasáramos tu trabajo con Alfredo Arias. Sí. Que también, bueno, es alguien que estrena mucho acá en el San Martín cada vez que viene de París. Y para mí, bueno, es un genio. ¿Vos llegaste a ver alguna de las obras en el Ditella de él? En las originales, digo. La famosa Luxe, no. Que es la que... Esta fue en París. Sí, pero después creo que la hicieron acá. Acá, claro. Sí. Pero vos hiciste con él el Infant. Sí, del Niño Rey. Del Niño Rey, en el 2006. Del Niño Rey. Que se hizo en Versalles, en el Palacio. Ah, en el Palacio. No, me fui a Versalles a hacer la obra. Y fue muy lindo porque coincidió con otra obra que... O sea, coincidieron tres cosas. Yo tenía una fecha en el Museo de Bellas Artes para inaugurar. También tenía un contrato para irme a París al Châtelet a ser el cantor de México, con Rosy de Palma, el vestuario. Y simultáneamente se dio de que esa fecha Alfredo iba a hacerlo de... O sea, las tres cosas juntas. Claro. Lo de Versalles lo armé acá, se hizo acá, pero la encargada fue una asistente mía de llevar y de vestir a toda la gente allá. Y lo de Rosy lo vuelvo a hacer ahora en Valencia. Ah, qué bueno. Y la muestra llegué diez días antes. ¿Era de pinturas? Eso fue un poco de todo. Porque en realidad el planteo era hacer una retrospectiva, pero como a mí esa palabra me parece que es lo más parecido a morirse. Claro. No, yo dije, sí, sí, yo hago una retrospectiva, pero hice toda obra nueva. Ah. Prácticamente. Ah. Y se llamaba Epifanía. No, no, decía la palabra retrospectiva, no figuraba en ningún lado. Claro. Pero digamos que como el museo te invitaba en ese momento, sí era una retrospectiva. Claro. Pero no lo fue. Y con Alfredo, ¿cómo fue el espíritu? Porque son personajes con una impronta... Obviamente tenés la tuya muy fuerte, pero cuando, digo, trabajás con un director, por ahí tenés que medio estar como en sintonía. Sí, bueno, no, muy en sintonía. Hicimos un espectáculo también muy lindo, chiquito, que era sobre Cavafy, sobre el poeta griego, que lo hicimos en el Colón, abajo en la sala. ¿En el CTC? En el CTC. Con Susana Moncayo y con otra cantante y un actor, tres personajes. Y mucha documentación me trajo Alfredo para Cavafy, ¿no? Y quedó hermoso, quedó un espectáculo. Alfredo actuaba y me pasó algo increíble. Él hacía de Cavafy. Y entonces yo necesitaba un traje blanco. Y me fui a... ¿Cómo se llama esta? Una feria americana que está en Pompeya. Nada, ¿qué revolvés ahí? El Ejército de Salvación. Sí, el Ejército. Y entonces yo miré en el primer piso y digo, ahí veo, me lo pueden bajar. Y era un traje de la misma época, que era años 30, de una tela que se llama Piel de Tiburón, que no existe. Mi papá tenía un traje de Piel de Tiburón. Es una tela que tenía rayón, no sé, que es fría. La tocás y es fría. Lo compré. Voy al teatro, se lo pruebo a Alfredo, pero le queda perfecto. No había que arreglar ni tomar nada, nada. Y le dije, el traje lo usás vos en Cavafy, pero es mío. Y cuando terminás me lo llevo. Y me lo llevé. Claro. Porque era, o sea, nadie sabía que lo que tenía ese traje era increíble, lo tengo todavía, de esa tela que es fantástica. Claro. Pero fue muy mágico, ¿no? Sí, absolutamente. Pero sí, trabajé muy bien con él, muy bien. Yo creo que es muy, a mí me pasó una sola vez que no me llevé bien con alguien y sufrí muchísimo, pero siempre trabajé divertida desde Hugo Midón, Oscar, Alfredo Arias, muchos directores. Trabajo muy en sintonía. No, claro, porque me imagino que ellos buscan también en vos. Y claro, es un equipo, tenés que trabajar en equipo y llevarte bien y ver qué es lo que él quiere transmitir. Y cuando de algún modo tomaste por asalto la imagen del rock argentino a principios de los 80, sobre todo con Charlie, digamos que era muy distinto. Si vos ves la foto un par de años antes, si bien vos habías hecho escenografías y eso para hacer un girán, el cambio que pega él estéticamente, digamos, confundió a muchos de sus fans y eso. Él se como que se dejó llevar un poco también por vos, por su... Sí. Yo creo que, yo siento eso por lo menos. Sí, 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 confianza absoluta, ¿no? Y él es muy controlador. Por eso te digo. Controlador y además, digo, como todo genio. Sí, 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 claro, tiene su... Pero, por ejemplo, él me tiraba, cuando hicimos lo de Ferro, me dijo, yo lo que quiero es que se derrumben edificios. ¿No? A veces también me decía cosas que eran imposibles. Yo lo escuchaba y decía, ay, que se le pase pronto, porque no, 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 eran imposibles de hacer. Que se le pase pronto. No, yo lo que quiero hacer, sí, es en Plaza Italia, pero tienen que construir esto y escenarios que se muevan. Y le digo, Charlie, no. Tracción a sangre, porque, viste, no hay aparatos. No son los Rolling Stones. Teníamos dos semanas de tiempo. Claro. Pero, pero él sí es muy claro. Y bueno, y ahí conté con Juan Lépez, pero igual fue una cosa que... El día que nunca lo ensayamos, salió bien porque yo creo que había una mirada divina que nos acompañó, pero nada, se derrumbaron, ni los músicos sabían lo que iba a pasar. Claro, creo, por no bombar de Buenos Aires. Claro. Claro, claro. Y vos ya venías, digo, de una identificación con la música que él venía haciendo desde antes. Sí, a mí me... Yo lo escuché en la máquina de hacer pájaros y me encantó. Claro. También esas cosas que decís, ves lo que hace el otro y tenés como hermanos artísticos. Claro, aliados. Aliados y decís, bueno, tenemos que hacer algo juntos y ahí potenciás y el otro te tiene confianza. Claro. Entonces te tira una idea o confía de alguna manera en que vos lo vas a estar cuidando. Yo lo cuido a Charlie, lo último en líneas paralelas también. Sí, y bueno, la última vez que hablamos estabas trabajando en la etapa del disco nuevo. Sí, sí, que ahora está un poco demorado. Está un poco demorado porque tiene un problema de derechos que no sé qué quiere con algo de Lennon que le quiere cambiar la letra. Entonces, bueno, está todo bien. Ya se le va a pasar. Ya se le va a pasar. Ese tiene que ser el nombre. La etapa está, la etapa ya prácticamente y el disco también. Claro. Y es muy lindo, así que... Bueno, pero por ejemplo en la época de Piano Bar, que vos también trabajaste ahí en la escena, creo. Todo el maquillaje, todo eso, era tuyo. Claro. Y vos lo feminizaste un poco ahí en esa época. Yo lo pusiste, hiciste medio glamoroso. Sí, sí. Bueno, claro. Era algo que el rock de acá no tenía, eso es lo que te quería decir. Pero no sabés lo que fue peinarlo con gomina. No te puedo explicar. Fue una batalla. Yo le decía, no, porque es Gardel. Le decía, vos te tenés que peinar con gomina porque es como el New Gardel. Claro. Al final fue, al final estaba. Porque era el gominar el símbolo. Con el sombrero y todo. Pero fue difícil. Él no quería porque era el símbolo, digamos. No, no sé, porque no quería, no sé. No, no, no. Pero fue. Después sí. Pero bueno, por eso te digo, lograste como unas imágenes que no estaban, digamos, en el repertorio del rock en Argentina. Que era bastante resistente esa cosa glam, digamos, andrógina, hasta la aparición de Federico Moura. Claro, que fue muy amigo mío también. También con Federico pasó lo mismo. Yo iba caminando por Florida y pasé por el negocio que tenía él de ropa. Y lo vi. Y vi esa especie de ser humano con esa belleza tan... Bowie, claro. Sí, que es mi ídolo, Bowie. ¿Fuiste a ver la película? No. ¿La dieron un día, puede ser? No, la dan pocos días, pero... Y entonces también me acerqué a hablarle. Y ahí lo conocí. Le dije, vamos a ser amigos. Y yo con eso, yo quiero ser amigo. Pero no recuerdo tanto qué hicieron en conjunto. No, porque trabajó mucho con Jean-François. Claro. Porque inmediatamente nos juntamos. Yo estaba trabajando mucho con Caviar. Y nos juntamos, intercambiamos libros, intercambiamos discos. Y la estética de Federico iba mucho con la estética de Jean. Así que trabajó con el grupo en los recitales. Trabajó más con Jean-François, Federico. Claro, claro. Y después también, digo, vi a Charles que llegaste a Espineta en la época de Madre en Años Luz, creo que trabajaste. Trabajé con Luis Alberto también, sí. Y bueno, el video que nombré antes era el de Maribel. Era el de Maribel. Claro. Claro, sí, sí. ¿Y cómo era trabajar con Charlie y trabajar con Espineta? ¿Era muy distinto? Bueno, sí, era distinto. En realidad yo tenía mucha más relación y conocimiento con Charlie que con Luis, que era una persona maravillosa. Pero la música más me gustaba y estaba más enganchada con Charlie. Pero en cuanto a tu aporte, digamos, estético y de imagen. Sí. ¿Cómo era la diferencia entre un caso y el otro, digamos? Desde lo tuyo, digo. No, es que trabajé muy poco con Luis. Yo hice ese recital, hicimos una producción de fotos con Marti, que yo hacía esas fotos en siete días, esas producciones de fotos. ¿Vos me contaste, no había ahí una de virus que quedó sin salir o algo así? No, salió al final. Ah, salió al final. No, me la habían prohibido. Eso, contanos por qué es interesante. No, no, porque no me dejaron poner esa foto porque el grupo se llamaba Virus. Ni si no había ninguna pandemia tampoco. No, no había nada. Y al final, nada, me la autorizaron. Pero bueno, también hice una tapa con Andrea del Boca, que fue un escándalo para siete días, donde era su primera imagen como yo había visto Pretty Baby, la película. Y entonces la vestí a Andrea con un vestido muy sexy, le pinté la boca de rojo y le puse unos aros y unos tacos así que no podía caminar. Entonces se sentó en un sofá y salió esa portada y fue un escándalo. Cartas, la prensa, nuestra niña argentina, que Andrea cada vez que la vio me dice, ¿te acordás cuando hicimos esas fotos, me pintaste la boca? Bueno, era la primera vez. Claro. Mucho, también muy mojigata una argentina. Bueno, por eso te decía, inclusive en el rock mismo, esa cosa represiva con respecto del cuerpo, ¿no? Sí, sí. Obviamente era producto de los seis años horribles, de la inmovilidad, de algún modo, pero que bueno, vos también tuviste que trabajar, digamos. En esa época, ¿fue también difícil desde lo que te tocaba hacer? Bueno, prohibieron a caviar. Yo me llevé a vivir, tenía en una planta baja chica, de dos ambientes, viviendo cinco personas, con un cartel que decía, la Francia no se rinde, y yo bancaba, porque no, no, no. Y después conseguí que se haga una función para la censura, donde, porque eso se llamaba cocktail show cuando vinieron, que se den cuenta de que se podía hacer el espectáculo, se hizo una función, prestaron el Teatro Odeon, y levantaron la prohibición con la condición de que le cambien el nombre. Se llamó caviar. Claro. Ahí se llamó caviar. Pero, por ejemplo, ellos salían a la calle y los llevaban presos. Sí, sí, claro. Por los sacos, los colores. Claro, claro, increíble. Yo me acuerdo cuando yo era chica que un hombre con camisa rosa no existía. Mirá de cuando te hablo, soy grande, digo. Era como, yo me acuerdo que fui de las primeras en usar minifalda, lo que me gritaban, loca. ¿De qué te disfrazaste, loca? Pero minifaldas con medias. Sí, sí, sí. No, no minifaldas para mostrar carne. No, no. Era una moda, ¿no? Claro, claro. Bueno, sí es lo que cuentan todos los que, justamente, los que trabajaron en el ITELA y eso, ¿no? De salir a la calle y que los metan presos por portación de imagen. Sí, sí. Que después se repitió más adelante, peor igual. Sí, sí. Y, bueno, recién decías que no a la retrospectiva. ¿Y cómo te las arreglás para hacer un...? O sea, ¿tu libro tampoco será retrospectivo? ¿Tratarías de no hacer una memoria? ¿Cómo harías con eso? Y, bueno, pero yo mezclé porque son cosas, algunos recuerdos y otras cosas que escribo antes de dormirme o me despiar. Muchos sueños. Ah, buenísimo. Tengo sueño y escribo cuando me acuerdo. Entonces, ahí hay un mix. Sí, porque vos sos una surrealista, en el fondo. Bueno. Sí. Sueño mucho y me alimenta muchísimo. Es como que vivo otra vida a la noche. Claro. Mientras sueño. Está muy vivo todo eso. ¿Eso lo llevaste, digamos, a vestuarios, a escenografías? No sé si tanto. Digo, no es que lo tra... Eso te queda, evidentemente, en un estado inconsciente y después sale, pero uno no sabe bien cómo, ¿no? Pero sí, hay un mundo... Y a mí es misterioso, no me gusta mucho, ¿viste? No te gusta mucho saber. No te gusta mucho saber, claro. Claro, claro. No, mantener un poco el misterio porque... O sea, que no hiciste terapia, digamos... Sí, toda mi vida. Ah, pero de los sueños nada. No. Justo. Los sueños no. Los sueños no se tocan. Claro, qué bueno. Que me parece una frase genial para terminar. Los sueños no se tocan. Los sueños no se tocan. Graffiti con aerosol. Total. Acá, de Charlie. Los sueños no se tocan. Claro. No, y simplemente para ir redondeando, no sé, me gustaría preguntarte si hay alguna obra clásica o no que no hayas, en la que no hayas podido involucrarte y que te gustaría todavía hacer alguna versión. Sí, muchas clásicas me gustan. Bueno, La Tempestad era, fue hermoso, hermoso hacerlo acá, con Luis Pascual, fue hermoso. Sí, tengo un listadito de cosas que me gustaría hacer. Y bueno, las voy a hacer quizás. Y sí. Espero, ¿no? Y sí. Bien. Comencemos. Bueno, porque los sueños no se tocan, ya saben. Bueno, creo que estamos, Maxi, podemos abrir a las preguntas porque estamos más o menos, ¿no? Muchas gracias, Renata. No, gracias a vos. La idea es aprovechar los 10, 15 minutitos que nos quedan para que esto sea, además de un diálogo entre Fernando García y nuestra invitada del día de hoy, un diálogo de todos nosotros o todos ustedes con Renata, pueden haber un micrófono circulando ahí para que cualquiera que tenga la voluntad haga una pregunta sobre lo que se escuchó en la conversación o sobre cualquier otra cuestión relacionada con su obra, ¿no? Con la obra de Renata. Así que, el que quiera preguntar, y si no, como siempre, porque siempre cuesta el primero, pregunto yo, digamos. Hace poco, Renata, cuando acá mismo se hizo la última adaptación, y esperemos que no sea la última, sino que haya nuevas puestas de Boquitas Pintadas, que terminó porque tenía que entrar otra obra, pero era un éxito total de público. Me lo crucé a Oscar Araiz, acá en el hall del teatro, y le dije cómo fue el trabajo de adaptación de Boquitas Pintadas, que es un texto, muchos de ustedes lo habrán leído, es una novela muy compleja, o por lo menos a mí me resultaba muy compleja de imaginar para llevar a escena. Ya ni siquiera para llevar a hacer una obra de danza contemporánea, sino para llevar a escena. Y Oscar, muy humildemente, me dijo, mirá, eso yo no sé nada, porque eso fue trabajo de Renata, eso lo hizo todo Renata. Y si bien hicieron mención a este viaje que hicieron juntos para leer, me parece genial la escena, ¿no?, de los dos leyendo la obra de Manuel. ¿Cómo adaptaste el texto a una obra de danza? Realmente es algo que me cuesta mucho imaginar. ¿Cómo fue ese trabajo de adaptación? Y si a lo largo de las distintas versiones que tuvo, o reencarnaciones que tuvo la obra, ¿volviste a trabajar el texto o sobrevive ese primer trabajo de adaptación? No, vos sabés que sobrevive. Lo que pasó es que la primera versión que hicimos acá, volaron muchas cosas. Y con Oscar siempre es un trabajo de reducción. Entonces, cada vez que montábamos la obra en otro lado, se iba condensando, con gran felicidad. Porque viste que en eso estamos totalmente de acuerdo. Esto vuela, vuela. ¡Ah, qué alivio! Es como que va quedando lo esencial. Y ahí te das cuenta de que hay cosas que nos reímos muchísimo porque había toda una parte donde se filmaba a Nené vestida con esquís, con suéter, en bariloche. Había toda una parte de Boquitas Pintadas que nosotros la hicimos y que después no se hizo. Pero cada vez que se repuso, es como que tomó y adquirió también por la gente que la interpretó. Porque para mí y para Oscar también, esta versión con la compañía fue tan increíble. Cuando se empezó el proyecto, nos preguntaron si queríamos usar actores. Y nosotros vinimos a ver a la compañía. Y la verdad es que el problema era que había mucha gente, por ejemplo, para los roles. Había cuatro Nenés, cuatro Juan Carlos, tres Mabel. Entonces, era el talento y la percepción de la gente, de la compañía de danza contemporánea. Fue muy increíble todo lo que ellos hicieron. Y cómo se metieron en un mundo que no conocen porque son muy jóvenes. Son muy jóvenes y así todo transmiten ese perfume, ese tiempo, la radio. O sea, a nosotros nos fue muy enriquecedor trabajar y aparte empezamos a ensayar. Nos agarró la pandemia. Ya estábamos por estrenar. Seguimos por Zoom, que para mí es tremendo. Odio, odio el Zoom. No se escucha, no entra. ¿Viste? No, no me gusta. Me gusta lo presencial. Pero bueno, se siguió un poco hasta donde se pudo. Porque la gente tampoco vivía junta. Eran muy pocas las parejas que podían ensayar juntas. Pero el resultado fue increíble y ver tanta devolución del público, tan buena, tan sensible, ¿no? Que poder conmover es lo mejor que te puede pasar. Nada mejor te puede pasar que tener una devolución de alguien que sale conmovido de ver un espectáculo. Así que nosotros, felices. ¿Alguien quiere hacer una consulta? Una pregunta. Si no, yo tengo otra. Así que esto se va a transformar en un diálogo paralelo que no era la idea. Pero bueno, mientras vencen su timidez. Vos hiciste mención a la pandemia, digamos que casi ya está el turno, una pregunta obligada. Pero tu trabajo inevitablemente es un trabajo social, es un trabajo de contacto, es un trabajo con gente, es un trabajo en general grupal, de sociedades. Y ya me dijiste o acabas de decir que, como muchos de nosotros, odiabas el Zoom y todo lo que tiene que ver con eso. Pero, ¿qué hiciste para resistir Puertas Adentro durante la pandemia? ¿Qué proyectos o qué ideas surgieron del encierro obligado? ¿Tu libro, por ejemplo, es producto de eso o había arrancado antes? No, había arrancado antes. Hice una serie de dibujos tremendos. Dibujé mucho. Hice como unos 21 de unas nadadoras en mares negros con unas especies de peluches aterradores. que eran una mezcla de una perrita que se murió en pandemia y de imágenes así raras. Esos animalitos que estaban ahí, que parecen simpáticos y que juegan en esa noche oscura, en ese agua. Bueno, por suerte que salió todo eso, porque es muy catártico, creo, que uno pueda dibujar. Estuve muy, muy compenetrada con ese tema de esos dibujos. ¿Te gustaría mostrarlo eso? Sí, 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 sí. Estoy ahora preparando una muestra que tiene parte de eso, no eso, pero hay una parte de eso. Así que sí, es buenísimo poder no haberme quedado paralizada, pero lo del teatro y aparte esa sensación de realmente no saber si se recupera eso. Cuando empezó a moverse, o sea, que es la casa de uno, porque para mí el escenario y trabajar de atrás, que es lo que me gusta, es mi hogar. Yo siento mi casa a los teatros, digo, al de acá, a otros que trabajé en España. Estar detrás del telón cuando no hay nadie o en el colón y esa sensación de esta es mi casa, yo acá estoy feliz, es lo que quiero hacer. Y que eso de golpe pensás nunca más, uf, es muy fuerte. Yo creo que ni siquiera somos conscientes de lo que provocó internamente, que uno todavía no salió mucho de eso. ¿Y recordás cuál fue la primera vez que fuiste a un teatro? No. ¿No? No. Pero, no, yo creo que no sé si, no va a haber un espectáculo, pero fue reiniciar los ensayos acá. Eso fue. No, a la primera vez en tu vida, digo. Ah, a la primera vez en mi vida. Sí, sí, fui a ver una obra tremenda que me llevaron, no sé por qué, que era, creo que la soga, que era la de Hitchcock que hizo la, o sea, que era un escenario, un arcón con un cadáver, no sé, una cosa. Bueno, ahí están tus sueños. Claro, sí, pero sí, era una obra que no era para niños, no sé por qué me llevaron, pero ni sé dónde, no me acuerdo mucho. Pero eso fue, creo, lo primero que vi. Y ya quedaste como impactada con ese mundo, digamos. Sí, sí. Me gustó siempre. Yo, me gustaba el teatro, no sabía bien qué hacer en el teatro. Sabía que no quería actuar, eso era clarísimo. Pero, ¿cuál era mi rol, no? No sabía muy bien. Hasta que Oscar fue el que me, de alguna manera, me dijo, me propuso hacer vestuario. Y que desplazó a la pintora, de alguna forma, ¿no? Y, bueno, ahí se empezó a complementar un poco una cosa con la otra. Claro, claro, claro. Por suerte. Bien. Bueno. Bueno. Una última pregunta. A mí me gustaría preguntarte con quién te gustaría trabajar, con quién te quedó como pendiente trabajar, que desearías, y si podés, alguna anécdota que hayas tenido, me imagino que has tenido con Charlie y con Luis. Quizás con Jean-François Casanova también. Alguna que lo muestre como lo que son, como genios que son, ¿no? Sí. Así, bueno, anécdota mucho. Yo cuando hice esa muestra en Recoleta Travesía, los cité a los dos en el estudio del fotógrafo. Y tengo un recuerdo bastante tremendo, porque los dos llegaron puntuales, pero yo había conocido la noche anterior a un gran amor de mi vida y, nada, y llegué re tarde. Ah, claro, sí. Ay, pero yo... Un gran amor de... Y era Nito Mestre. No, 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 no era del mundo del teatro, pero ellos estaban, hicimos las fotos los tres juntos, y estuvo bueno, pero yo dije, no puede ser que me haya pasado esto, aparte que yo los convoqué y todo. Y con Luis, aparte, iba mucho a comer, cuando no existía acá el sushi, él hacía, él cocinaba muy bien. Y yo iba con él, a la casa de él, con Patricia, nunca hicimos vida social con Charlie y con él. O sea, yo tenía mi vida social con Charlie, tenía las pocas veces que fui a lo de Luis Alberto a comer sushi, y después para hacer el espectáculo. Pero bueno, ya no me acuerdo la otra pregunta que era... Con quién te gustaría, sí, sí. Hay mucha gente que me gusta, y directores que me gustan, y artistas que me hubiesen... Bueno, Bowie era mi gran pasión, pero la gente que uno también admira, de golpe ya tienen su mundo armado. Yo, de chica, quería trabajar con Fellini, Fellini, y si ya todo lo que tenía Fellini, ya lo tenía. ¿Qué iba a aportar yo? Estar al lado mirándolo embelesada. ¿Pero Almodóvar, por ejemplo, en algún momento hubo alguna...? No me vuelve loca. Ah. No me vuelve. Algunas cosas sí, pero otras no. Pero él también ya tiene su mundo. No, no, sí. Claro, vas a ser el mundo Almodóvar. Claro, claro. ¿No? Sí, nos cruzamos. Él me dijo que él pensó muchas veces en trabajar conmigo. Yo lo admiraba muchísimo, y ya cuando lo conocí él estaba enfermo. Fue muy, viste, fue un agarrarse las manos y admiración, ¿no? Pero no trabajé con él, no trabajé. Ahora este Mario Astuti, el del 3D, está haciendo una escultura de Fabio, lo comento, porque la van a poner no sé dónde, que la armó con Piquín y con una bailarina, y es una escultura en homenaje a Fabio, que me parece que amerita, ¿no? Porque es un tipo fantástico y un cine increíble. Sí, popular, además. Sí, fantástico. Eso es lo más genial. Fantástico. Sí, sí. Muy lindo cine. Bueno, tenemos que cerrar porque se viene una obra, pero muchísimas gracias a todos por estar acá. Fernando García por la entrevista y sobre todo a Renata Jusen. Gracias por venir. Gracias. Gracias. Gracias.